Buenas gente, estamos en Dragonborn y vamos a continuar donde lo habíamos dejado, estamos en Telmildring con Neloth Y creo que nos va a mandar la misión esta de matar a Ildari o algo así, se llama, ¿no? Hay demasiadas coincidencias, alguien debe ser el causante de mis más recientes problemas ¿Alguien te ha atacado? Sí, tengo enemigos, legiones de ellos, todos en Morrowind, pero en este caso tengo motivos para creer que se trata de alguien de Solstine ¿Y eso por qué lo dices? A ver Supongo que quieres que los mate Aún no, puede que eso venga luego, primero debo identificar al culpable Es de las últimas misiones de Neloth Encontrar el origen de los ataques, ven, cógelo Vale, ahora sí que hay que ir a las tumbas esas que habíamos hecho Cuando estaba buscando a Varona ¿Cómo sabes que te están atacando? No dejan de aparecer engendros de ceniza Una noche parte de mi torre se marchitó misteriosamente Y luego mataron a mi administradora y tuviste que encontrarme sustituto Sí, sí Hasta me han atacado dragones Hace falta que siga Los dragones, eh, es normal, Neloth, eh, tranquilo Yo he visto un dragón De veras, cuando esto haya acabado Y he matado, bueno, he visto uno, he visto veinte ¿Cómo funciona el anillo? Solo tienes que ponértelo Iluminará tu destino cuando te acerques He encantado el anillo con un poco de ceniza procedente del último ataque de engendros de ceniza Rastreará el vínculo mágico hasta el invocador Pues yo diría que esta es la última misión que te da Neloth, eh ¿Cuánto tengo que acercarme? El vínculo es débil, así que deberás acercarte a menos de treinta metros del origen Vale Sé dónde es ¿Puedo ayudarte con tu investigación? Me estoy quedando sin corazones de piedra Si tienes alguno encima, te lo compro Si no, puedo decirte dónde encontrar uno Se me ha ido esto, un segundo Ahora Mierda, se me ha buggeado Iniciado corazones de piedra Se... sale la puta marca del ratón ahí Se ha quedado bug Vale, tengo que reiniciar el juego Vamos a guardar Eh... Nueva partida Tengo que reiniciar el juego porque se ha quedado bug Se me ha minimizado un segundo Y al abrirlo de nuevo, pues me sale el puto ratón aquí Y hay dos, de hecho Pues nada, ahora volvemos Vale, gente, he reiniciado el juego Seguimos Pues... Ahora que lo pienso, este puede que sea El último no, desde luego Pero el penúltimo capítulo de Dragon Ball Eh... creo que sí, eh Vale, me ha dado la misión Necesito un corazón de piedra y... Vale, necesito un pico, yo creo, eh No... o llevo uno encima, yo creo A lo mejor, eh Vale, aquí al lado de la casa de Melod Teníamos un depósito de corazones de piedra Lo había visto antes Aquí Espero que no salgan bichos Necesitas un pico No tengo un pico, en serio A ver Help Pico Me da mucha pereza ir a por uno, tío Player ADD Item 6A 707 Ahí está Pico añadido No me apetece ir a casa por un pico, ¿sabes? Corazón de piedra añadido Lo que no me convence de esta armadura son las botas, eh El resto me encanta Vale, y... ¿qué más? Corazones viejos amigos Encuentra el origen de los ataques Estaba en el cementerio este que habíamos visto antes ¿Hacia dónde era el cementerio? A ver, un segundito que se me lía el ratón Creo que era por aquí atrás, eh Me suena Que era por aquí atrás, ¿no? ¿O no? No, más para atrás Pero para el otro lado, yo creo Joder, por ahí no puedo Sí, está en el cementerio Eso seguro Es en el cementerio ¿Dónde cojones quedaba el cementerio ese? ¿Es allagante, tal vez? A ver, voy a tener que bordear Manda huevos, eh Que antes lo estaba encontrando todo el rato Y ahora no sé ni dónde está Bueno, habrá que bordear Se tarda más, pero... Aseguramos Creo que estaba por ahí atrás, al otro lado, eh Bordeando por aquí Voy a tener que meterme en el agua, por supuesto Creo que era... Ahí delante es Ahí está A ver el anillo si hace algo Bastón Este bastón no estaba antes, eh Corazón de piedra Oye, y el bastón de calma, vale Habla con Nelot Vamos a hacer viaje rápido Así no me doy toda la vuelta Pues tengo su corazón de piedra Y tengo... El otro de la misión Debería ir a casa a guardar el libro negro también Aquí estás Nelot Tengo un corazón de piedra Tuyo es 250, no mata mucho, eh Este corazón de piedra es la causa de los ataques He sabido desde hace décadas Que los corazones de piedra Animan la ceniza Pero tendrían que estar muy cerca ¿Dónde hallaste exactamente este corazón de piedra? En una tumba En la tumba de Ildari Salotir ¿Ildari? Sí, esa Como se llame No había ningún cadáver en la tumba Solo el corazón No ha muerto A no ser que no muriese El corazón de piedra podría haberla mantenido en el límite de la vida y la muerte ¿Es posible? ¿Puede que Ildari siga viva? ¿Será ella mi enemiga jurada? Lo es, lo es Espera un momento Voy a lanzar un conjuro de adivinación más específico A ver Lanza lo que quieras ¿Qué vas a hacer? A ver, vamos a mirar a Nelot A ver qué hace Oye, no te fíes de este un pelo, eh A ver, Nelot A ver, hay que esperar a que haga algo, no sé el qué Invoco a los poderes del sol La luna y las estrellas Ildari Salotir Manifiéstate ¿Va a aparecer aquí? Ella está viva Búscala en la torre de la cúspide ¿Dónde cojones está eso? Así que Ildari vive después de todo Sí, vive Pensó que podía esconderse de mí Pues se equivoca Se ha atrincherado en la torre de la cúspide Vale, ahora voy para allá Voy a arrancarle ese condenado corazón de piedra del pecho ¿Por qué no lo haces tú? No tengo tiempo para recorrer Solstheim de arriba a abajo Si no tengo noticias tuyas en un tiempo Será que has muerto Quizá envía a Talbas después Procura que la muerte de Ildari dé para un buen relato Ya veremos cómo sale ¿Dónde está la torre de la cúspide esa? ¿Y esto de aquí qué es? Ah, vale, eso es que he marcado yo ahí nada más, ¿no? Creo que luego Nelot Tiene alguna misión de ayudarle en su investigación y tal Pero poco más, ¿eh? O sea, nada relevante Así que me quedaría Ir a ver Cagrúmez Y lo de Karstack Yo creo que el Cagrúmez no era muy grande Y lo otro tampoco Así que me puede dar tiempo a hacerlo en el mismo capítulo Y ya sería el último Porque aquí en Dragon Ball No queda más, ¿eh? ¿Dónde cojones se sube? Ah, no, hay que bajar ¿Dónde estás, Ildari? Hombre, la verdad es que tienen más razón esta que el Nelot, ¿eh? Pero bueno Yo soy un mandado Diario de Ildari Esos imbéciles me han acogido Son hombres débiles y patéticos Que pretenden saquear esta antigua fortaleza con su precaria minería Niya es bastante agradable Puede que le perdone la vida cuando llegue el momento Sigo débil por la traición de Nelot Me prometió poder y gloria Pero se olvidó mencionar el dolor constante Y las voces Por los tres haría cualquier cosa para no oír esas voces Cuando recupere las fuerzas Me vengaré de mi antiguo amo Noto el poder del corazón de piedra latiendo en mi interior Necesito una manera de extraer su poder Y entonces me las pagará con sangre y ceniza A ver, la ha usado para experimentos Pero bueno, ella se ha ofrecido voluntaria, ¿no? Así que... Vale que el Nelot está un poco chalado Pero la otra también es gilipollas Oye, esa te he dado, ¿eh? Está todo lleno de arañas Oye, ah, vale Digo, se está moviendo, coño Y si le falta medio cuerpo Hay alguien ahí, ¿eh? Que no es una araña ¿Quién ha lanzado los rayos? ¿Quién ha lanzado los rayos? Ah, no, es la mierda esta Vale, lo quitamos Tenemos dos... tres caminos, ¿eh? Vamos a tomar primero... Este de aquí Geodas de Rui Había disparado a la otra, pero bueno Oh, la araña Muere, araña Oye, estos huevos van a explotar, ¿no? Sí Mierda, ¿me he quedado sin flechas? Hostia, que no tengo flechas A ver esta... Si me da alguna flecha alguien Hostia, que no tengo flechas Por aquí había lanzado yo una Vale, esto comunica Así que... Por aquí no hay nada Simplemente son geodas Para romper un poquito A ver esta si me dan alguna flecha Flecha Tengo una flecha nada más Bueno, la mataré con la espada Vale, y luego tenemos camino por... Por aquí Que este comunica Si no me equivoco también Así que hay que ir por aquí Barril, tomates, ¿a que sí? Ah, no, patatas Joder Me da un asco que explode eso, tío No veo una mierda Hostia, estoy lleno de bollos ¿Quién me está pegando? Está todo lleno de bollos Oye, antes me había dado uno Pero ahora se ha inflado al arme bollos ¿Dónde estás? Ah, aquí Va dejando bollos, ¿eh? ¿Cuándo anda o cómo va esto? Vale Y vamos por aquí ¿Cuántos bollos tengo de estos? Oye, ¿por qué solo me da uno? Si yo he cogido un huevo Solo me da uno Rainbow Pears Espérate, estos son... Son como joyas, ¿no? Sí, es esto Dieciséis Coño, ¿está todo lleno otra vez? ¿Se están respawneando o cómo va esto? Yo me lo llevo Ahora voy, espera Vale, no Creo que me ha dejado un bollo por ahí Me ha dejado Pero bueno, da igual Tengo una flechilla nada más Eso me lo voy a comer sí o sí O no No, no me lo como Creo que no había nada por el otro lado Esa de la pared seguro que sí Que la estoy viendo ahí La runa Tenemos camino Dos caminos Vale, vamos a mirar este de aquí primero Esto es para... ¿Está viva o está muerta? Nilla Esta es la que decía que le caía bien Ahora como tengo la ganzúa esta No, no se me rompe Eh, ¿qué ha pasado? Ah, se puede romper Eso no lo sabía yo Bueno, no se rompe Sino que... Oye, te acabo de salvar la vida De nada Esa bruja iba a matarme muy pronto Lo sé Hildari, ¿qué puedes contarme de ella? Estábamos cavando en estas minas cuando nos encontró Estaba muy malherida Nos apiadamos de ella y la curamos Nos agradeció nuestra amabilidad Atacándonos en medio de la noche Y a los que no mató Los cogió como prisioneros ¿Qué es lo que hace con los prisioneros? Cosas horribles Experimentos Y algo peor Yo soy la última Los demás han muerto todos Si la encuentras Hazle sufrir La mataré ¿A dónde irás? Primero voy a salir de aquí tan rápido como pueda Esta es mordica, qué raro Voy a coger el primer barco que zarpe hacia el continente Buena suerte Venga Chao Esta se decía que le caía bien Y que a lo mejor no la mataba Ahí no hay nada Y aquí tampoco va a haber nada No sabía yo que esto se partía y te reiniciaba de nuevo Digo, he visto movimientos La tía esta, vale, vale Venga, vete Está cerquita, eh Leildari Tenemos camino por arriba y por abajo, ¿no? Bueno, es el mismo camino Se puede ir por donde quieras Voy a ir por arriba Creo que está por ahí delante y arriba, eh La putada es que tiene trampas de estas De... De las gemas Y eso no mola Geoda de zafiro Y eso me pueden detectar Me ha detectado Ahí está el Dari Vale, ya no tenemos flechas Hola En hand rope No veo, no veo, no veo Guardián de ceniza Ven para acá ¿Qué pasa si quito estas gemas? Ah, no, no tienen gemas, ¿no? No ¿Quién coño me está atacando? Un ejemplo Me ha convertido en cabeza bollo Tenemos dos engendros más por aquí Uno ahí abajo Y el otro aquí Aquí no sé si van respawneando infinitamente O cómo va No huyas, no huyas Eso es de cobardes Nada de oír A morir como todos Y el Dari ¿Dónde estás? Que voy a por ti Que no se me olvide coger flechillas, eh Para luego Hostia, aquí hay un huevazo cosas Vamos a dejarla a todo pobre Total, le va a dar igual Porque va a morir Pero Me llevo una manzana No sé para qué Me dejo ahí la floresa No la quiero Me llevo la piel Para mí, para mí Diario del Dari 3 ¿Qué pasa con el...? Ah, vale Me he saltado el segundo, eh Estas madrigueras son muy adecuadas para mí Puedo planear mi venganza sin que me molesten He creado muchos engendros de ceniza Y he invocado a los Atronach Para que hagan mi voluntad Aún así, no sé que basta con... Aún así, sé que no basta con esto Nelot es un mago muy viejo y astuto Necesito más poder Me he quedado sin sujetos de pruebas A excepción de Nilla La he guardado para el final Cuando aparecí por aquí fingió ser mi amiga Pero sé la verdad Las voces me han contado todas sus mentiras Y traiciones Coopera con Nelot para deponerme Pues si no conoce a Nelot de nada, esa He reservado un experimento especial solo para ella Me llevará un tiempo completarlo No puedo atacar a Nelot directamente Es demasiado peligroso Pero puedo fastidiarle la vida He matado a su administrador He ajado su casa Quizá debería envenenar a su preciadote Necesito un sirviente más capacitado para ello Los engendros de ceniza son demasiado torpes Para un trabajo tan delicado Pues al final sí que quería matarla A ver la caja fuerte que hay Al final sí que quería matarla ¿Dónde coño está la tía esta? Por aquí Estamos cerquita de la tía Coño, qué susto me ha dado Esta espada la voy a guardar, eh Ya os digo Usted está en los cojones de pegar una hostia Y salir volando por los aires O que se acabe convirtiendo la gente en cabezabollos A ver, que está bien para tenerla y tal Pero... Para llevarla no sé yo, eh Hildari, estás por aquí No, por aquí he venido yo, ¿no? Sí, sí, por aquí he venido Tenemos dos engendros Son fuertes, eh Joder, y este más aún Y mola te anda Y ahorra mi trabajo Vale Esta para la izquierda ¿Y por aquí qué hay? Cofre o algo, ¿no? Sí, mira Veneno Podría envenenar esto Ya que nunca uso venenos Ahora, ha envenenado Y sale aquí como está envenenado, ¿no? Sí, sale el icono este así verde Me gustaría pillarla Por sorpresa Y hacerle una ejecución Estaría guapo O cortarle la cabeza Ahí arriba está Si está sola Lo mismo puedo Si no, no Hija puta Se me ha visto Ah, no No me ha visto ella Son las trampas Las que me han detectado O sea, da igual Si estás en exigido Las trampas te detectan Igual Hostia, pues No sé si van con gemas De alma Esas trampas Pero aquí arriba Me van a detectar igual ¿No? Van con gemas Hostia, espérate Que le he dado sin querer Y casi se pispa Si tuviera flechillas Tío ¿Y esa palanca ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Habrá flechas por aquí? Vale Vale, la palanca Es para abrir La puerta esa No Me va a detectar Tío Vamos a hacer una cosa Yo no pierdo la esperanza Me voy para abajo La pierdo un poquito Y ahora subo de nuevo Creo que he desactivado Las dos trampas ¿No? Creo Venga Venga Pérdeme Te quiero ejecutar Vale, vale Me está perdiendo Y me perdió Va con un bastón De no sé qué A ver si se va Un poquito No me ha visto todavía ¿Eh? Eso estoy aquí delante A ver Me acerco un poco Ahora No tiene pinta De que es un bastón Muy bueno Mierda No he salido De la ejecución Te arranco el corazón ¿Ya está? Pues te esperaba más Bastón de relámpagos Túnica de Telvani Esta ya la tengo en casa Y con esta misión Nelot Creo que me hace Miembro de su familia O una cosa así Conjuración Oro Me llevo un plato No sé por qué Vamos a tirar mierda Que seguro que llevo Bastante mierda A ver Farol fuera Plato de madera Fuera Oye ¿Cuántos rainwood De estos he cogido? 48 Joder A ver Comida No He tirado uno Que no debía Ese Me lo quedo Gema Gema de alma Hildari A ver si la puedo tirar Por aquí Por el barranco No Oye Este cofre Lo he abierto ¿No? Sí, sí Vale Pues nada Hildari ha muerto Le hemos arrancado el corazón Yo pensé que saldría Alguna cinemática O algo Pero no ha salido Una Activamos la palanca Y a ver Que hay por aquí Supongo que esto Será la salida Ya Un atajo Para salir Aquí hay una cadena ¿Vale? Sí, un atajillo Pues esta era La última misión De Nelot Sé que hay una Una extra Que te dice Que vayas a por un bastón O no sé qué Pero Ya está Ah mira Esta es la tía Que he salvado ¿No? Vamos a hablar con ella A ver si me dice algo Eh He matado a Hildari Nilla Eres libre Vale Vamos a ver a Nelot Y a ver así Mirando por el mapa Que me puede quedar Me queda Cagrúmez La cueva glacial Creo que era Eran dos Que estaban Como conectadas ¿Dónde estaba Karstak? No me acuerdo Aquí Ruinas del castillo De Karstak Vale Pues eso es lo que me queda Seguramente mire también A lo mejor Alguna tumba de dragón O Alguna cosa Que me quede por ahí Lo que no ponga completado Lo miraré Yo diría que este Es el penúltimo Puede que el próximo Sea el último O O si no penúltimo Si me da por mirar Alguna cosa más Depende Si no Si que sería el último He vuelto Nelot Nelot Adivina quien ha vuelto Con vida ¿Aún vives? Si Confío en que el Dary No sea tan afortunada El Dary ha muerto Bueno, bueno Tu ayuda me ha resultado Más valiosa De lo que esperaba Dame mi recompensa Tengo un bastón Para ti Pero también Me gustaría Acogerte en mi familia Quiero que seas Miembro de la casa Telvani No tienes por qué Darme las gracias Ya sé que te abruma La gratitud O sea Ahora formo parte De la casa Telvani Que es la casa Esto no sirve de nada Realmente Pero bueno Es un título Que tienes ahí Al que no le vas a sacar Partido Y creo que la casa Telvani Es la casa Más importante De Morwin Así que sería Algo así Como vamos De la realeza ¿No? ¿Necesitas ayuda Para tu investigación? Supongo Que eso depende ¿Quieres ser sujeto De mis experimentos? Si Me hace mucha ilusión ¿Qué tipo de experimento Quieres hacer conmigo? Nada muy peligroso Seguro Debería proporcionar Un anclaje espectral De refuerzo Para tu propia chispa vital Vamos a hacer esta Porque será cortita Experimentarás Una especie De aumento De vigor Aguantarás Más tiempo Luchando Te sentirás Más fuerte Esas cosas Creo que va a ser Todo lo contrario ¿No? Creo Probablemente Casi seguro Aunque claro Nunca Se sabe Venga Será un placer No te muevas Es la primera vez Que lanzo este hechizo No conviene Que haya distracciones Adicionales No sentirás Nada Pero si lo haces Creo que me quedo ciego Sordo o algo Tengo los oídos Sensibles O invisible No recuerdo Que me hacía Ponte en marcha Si descubres Algún efecto secundario Ven a informarme De inmediato Vale Sujeto Creo que me tenía Que meter en agua O algo ¿Va todo bien? Creo que tenía Que meterme en agua Para que se vea El efecto Que no sé cuál es Ahora Vamos al agua Y cuando Llegué Me pongo en tercera persona A ver si hace algo Creo que empezaba A brillar O Es que no recuerdo Lo que era Pero creo que tenía Que ver con el agua El agua aquí No me está haciendo nada O tenía que dormir Tal vez No ¿Y qué efecto He sufrido? Ni me he enterado Si era el agua Pero no sé En qué me ha afectado La verdad A ver Nelot ¿Qué dice? Nelot Tu hechizo Me hizo más débil En cuanto me mojé Mojado ¿Dices? Mojado Más débil Supongo que Sí Ya veo Cómo ha podido Invertir el anclaje Qué inoportuno ¿No podrías tratar De evitar el agua? Nada Nada Y si veo que Tengo que ser No, no Eso no me vale Renunciar al baño No es una opción El olor Acredecinicia Se impregna Con facilidad Y resulta obvio Que has estado En ella Ven Lo eliminaré Toma unas monedas Para compensarte Por las molestias Completado Sujeto experimental ¿Qué conlleva Ser miembro De tu casa? No mucho Por ahora Nada Pero cuando regrese A Paramo de Barden Dentro de unas décadas Te considerarían Parte De la nobleza De Morrowind Entre tanto Te reservaríamos Una cama Y un arcón Aquí O sea Yo puedo Puedo quedarme aquí A dormir A ver A ver Tiene una cama Que yo he visto Aquí no Esta es su habitación ¿No? Cama con dueño Esta es la cama De Nelot Tiene aquí un Espliegan Enjaulado ¿Qué pasa si Abroba el Espliegan? Tiene dos ¿Qué cojones? Nelot ¿Me das alguna misión más? Que está muerta La gilipollas Y dice Ah no Espera Si está muerta Vale Pues Misiones de Nelot Están todas hechas Ya no quedaría Nada más En Dragonborn Básicamente Faltaría La misión De Karstak Visitar Kagrumeth Y Pues Alguna más Por ahí ¿No? Algo suelto Vamos a ir dejando Por aquí el capítulo Y para el siguiente Que no sé si va a ser El último capítulo Iré a ver a Karstak Iremos Quita esto Coño Iremos a ver a Karstak Aquí hay ruinas Y tal Pero no sé si las he mirado Porque no me pone Completadas Riba Norte Mina del Colmillo Roto Vigilia de Serling La Cueva Glacial Tampoco parece que la haya visto Frosted Eso tampoco Hombre Aldea Skall ¿Por qué no me pone Completado? Si Ahí he completado todo A ver ¿Qué más? Refugio de Bullol Ahí también había ido Oye Me quedaba una piedra De estas Que no había purificado ¿No? Si no me equivoco La Arbórea ¿Dónde estaba la Arbórea? Cabaña Abandonada Aquí fue donde rescaté a uno Túmulo de Hotmoon Ahí me suena que he ido También Vale pues Para el siguiente Miraré lugares de estos Donde no haya estado Y los iré viendo Así que poco más Nos vemos en el próximo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.